¡Ey! ¿Qué pasa, gentes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, pues como veis, seguimos por aquí en Disney Pixel RPG. He avanzado un poquitín para ir descubriendo y enseñaros nuevas cosas y sobre todo explicarosla, porque tengo que reconocer que me está costando un poquito entender las cosas. Bien, una cosa que me di cuenta jugando ayer un poquillo es que hay unos pequeños cofres, como veis por aquí, que te dan cosas. Y eso está muy guay, hay que ir buscándolos. Mira, has recibido el siguiente objeto, pues esto que debe de ser, pues, una pegatina mediana. Ah, muy bien, pues para decorar. Quiero decir, no es nada para el look, pero bueno. ¿Qué más? A ver, a ver si hay alguno más. Mira, aquí arriba hay otro cofre, vamos a ver qué hay. Esto me ha hecho mucha gracia. Has recibido el siguiente objeto, pegatinas también. Ah, cinta decorativa, vale. Todavía no sé para qué sirven muchas de las cosas, vamos a ir viéndolo poco a poco. Y voy a seguir buscando más cofrecillos. Aquí hay otro, mira. Estoy de buscar ahí, me flipa. Venga, va. Quien nos toca por aquí ha recibido el siguiente objeto. Ah, y las cositas estas que son los puntos de experiencia para subir personajes. Bueno, bueno, os tengo que contar, gente. A ver. Después, hay estas pequeñas exclamaciones que son de los personajes que te cuentan algo. Quería darte esto. Puedes usarlo como quieras. Y en realidad... Ah, pues sí que te dan cosas, digo. Y en realidad no te dan nada. Sí que te dan cosas. Ah, pues mira, también hablar con los compañeros y compañeras del mapa está guay. Has recibido este objeto. Eh... Parece una bufanda. A ver qué nos dice por aquí Goofy. A ver... Eh, eh, eh... Te doy esto, aunque no sé qué es. Mira, qué bien. Nos están dando ahí todo cosas. Eh... Una aguja, parece. Una aguja con... Una de los materiales necesarios para fabricar disfraces y accesorios de avatar. Ah, pues mira, aguja para píxeles. Simple. Ah, muy bien. Pues mira, esta te sirve para crear cosas. Y es que todavía estamos averiguando muchas, muchas, muchas cosas. A ver qué nos dice Marie. Dice, toma esto. Toma, acepta esto. Supongo que está mejor. Qué bien. Nos están regalando muchas cosas. Ah, mira. El mismo objeto. Perdón, perdón, perdón. Ay, mira, mira tú. Eh, ayer el otro día cuando hablé con ellos, o sea, ayer simplemente me decían... Hola, ¿qué tal? Me pasa esto, me pasa lo otro. Pero hoy nos dan cosas. Qué ropa tan bonita. Ojalá pudiera vestirme así como para ir a tu lado. Es cierto que desbloqueé ayer a Piglet, que es el de... ¿Piglet? Granja de miel, que es el de Winnie the Pooh. Mira, veis, este nos habla y no nos da nada. Bueno, gente, tengo que enseñaros cosas y voy a hacer una cosa hoy en el día que me apetece un montón. Porque estuve investigando. Bueno, de momento os voy a enseñar personajes. Tengo alguno nuevo. Como ya digo, tengo a Piglet, que yo no sé cómo lo había llamado el otro día. Yo hay... Personajes de Winnie the Pooh, yo no sé cómo se llaman, sinceramente. Conseguí a este, conseguí a... Al de... A Flynn, el gran ladrón, que es el de enredados. También lo tengo. Pero ayer hice un poco una locura y... Eh... Subí a Stitch al nivel 11. O sea, así de locura. Dije, vamos a reforzarlo. ¡Pum! Y es el que más alto tengo por ahora y lo tengo al nivel 11. Bueno, por aquí podemos ver lo que hace. Bibi, biba, biba, son cosas que te van poniendo por aquí para que sepas lo que hace. De momento nos vamos a relajar y vamos a ir poquito a poco. Bien, pues ya digo estos personajes... Ah, también me tocó Pinocho. Eh, aquí está. Pinocho. Pinocho aventurero, también por aquí. Eh... Y estos son los personajes que tengo ahora mismo. Vamos a ir poquito a poco. También subí de nivel a... A este, que no me acuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo. A Nick. Y también subí de nivel a Piggy. A Piggy también, sí. Y a Chipy. O a Choc, no sé quién es este. Choc, muy bien, pues a Choc. Y también tengo a Chipy. Así que, bien. Y ahora, gentes, vamos a hacer una cosa. Porque esto de las... De gachas, a mí me costa bastante entenderlo. Pero os voy a contar lo que hice ayer. Resulta que hay como... Eh... Yo creo que esto de la gacha es para conseguir un personaje. Por ejemplo, si te metes en esta aventura, pues conseguirías a la princesa mágica Aurora. Y si te metes en esta otra aventura, conseguirías a Maléfica, la reina del mal. Yo ayer, para investigar, me metí en este. Entonces, eh... Me gasté monedinchis de estas. Que, eh... No sé ni cómo se ganan. Sé que las puedes comprar. Que, obviamente, no para nada. Vamos a hacer nosotros eso. Pero no sé cómo puedes ir consiguiendo más. Así que ahí estamos todavía un poquito perdidas. Pero, pero, pero... Eh... Entré y conseguí personajes. Esto del mercado... Tengo... Eh... 50 puntos. Que ya digo que... Todavía... O sea, tengo 50 puntos como para conseguir a Aurora, pero que te faltan... Me faltan más. No me queda muy claro. No, perdón. Tengo 10 de 50. Pone ahí 10 de 50. A ver, eso estaba claro. Es que yo no sé leer. Pero la cosa es que, bueno, esto te gasta gachas de estas y vainas de estas azulitas de aquí arriba. Y yo ayer entré para probar. Pero la cosa es, yo no quiero a Aurora la princesa mágica. Hombre, muy bien si me la dan. Pero yo prefiero a Maléfica mil veces más. Me gusta muchísimo más. Así que lo que vamos a hacer en el día de hoy va a ser gastar estas cosas azules, que ya veremos cómo se consiguen. Vamos, estamos investigando. Y vamos a gastar aquí 3.000 para intentar conseguir nuevos personajes, porque aquí se consiguen nuevos personajes. Y que nos den puntos para que podamos conseguir a la Reina Maléfica. Que ya os adelanto yo que lo veo complicado. Sí. Pero bueno, termina el día 16 y estamos a día 10. Así que bueno, aquí dice, quieres usar 3.000 cristales, vale, se llaman cristales, no cositas azules, vale. Y jugar la gacha, sigo sin entender lo que es la gacha. Dicen, los cristales se consumirán de inmediato. No podrás volver a recuperarlos una vez consumidos, vale. Los cristales azules se consumirán primero. Perfecto, pues ya puedes consumir todos los azules porque no tengo más. Quiero decirte, no tengo cristales rojos, que cristales rojos creo que son con dinero real. Así que yo le voy a dar. No me quedan muy claras todavía las cosas, pero yo le voy a dar. Cuando no puedas ya me dirá, mira, no puedes hacer esto. Mientras tanto, le damos. Y aquí ahora nos saldrán nuevos personajes. A ver qué sale. Vamos para allá. Venga, Chippy o Chop, no sé, puntos para la... Mira, nuevo, nuevo. Más puntos para Chippy o Chop, los dos. Más personajes. Bien, tenemos a Mickey, que este es nuevo, es un Mickey distinto. Tenemos a Campanilla y tenemos a Pluto. Aquí ahora puedes hacer dos cosas. Puedes volver y te quedas con lo que tienes. O jugar de nuevo y también te quedas con lo que tienes. Porque yo creo que si vas a jugar de nuevo simplemente gastas cristales. Ah, mira, pues gastas cristales si tienes, ¿por qué no tienes? Dice, cristales suficientes, cómpralos en la tienda de pago. Va a ser que no, ya os adelanto. Vale, le vamos a dar a volver. Y aquí tenemos ahora 50. Tenemos aquí 10, perdón, 10 de 50. Al igual que en el de Aurora, porque hemos entrado una vez a hacer el gacha este. Vale, ahora ya tengo cristales insuficientes. Qué dramático. Vamos a ir a personajes y vamos a ver. Pues nada, tenemos a Pluto, efectivamente, a Campanilla. Me gusta. Ah, Campanilla, está guay. Pluto, Campanilla nuevos. Y el Mickey normal, ¿no? ¿Cómo se llama? Mickey Mouse científico. Ah, vale, pues no, no es el normal, es el científico. No sé si existe el normal, también os digo. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir acumulando personajes. Guay. Otra cosa importante es que, bueno, aquí tenemos, ya desbloqueamos más cositas. Tenemos un inventario donde vemos las cosas que tenemos. Por ejemplo, estas cositas, estas medallas, nos sirven para subir a los personajes. Son de los personajes específicos y es objeto necesario al subir el rango de chip. Efectivamente. Bueno, pues vamos teniendo por aquí cositas. Tenemos el inventario que es lo que nos van dando, consiguiendo y demás. Más cositas. La enciclopedia. Esto es algo que sí que me gustó. Uy, mira, qué bien. Subido de nivel. Ah, mira. Ah, mira. Aquí me dan recompensas. Me dan cositas azules. Mira, pues acabamos de descubrir que los cristales azules se consiguen, algunos te los dan aquí en la enciclopedia. ¿Qué es la enciclopedia? Pues mola muchísimo porque la enciclopedia son, son, vas añadiendo personajes, los personajes que tú tienes para que vayas leyendo su información y demás. Las habilidades también las puedes ver aquí. Pero lo que más me gusta, bueno, pues aquí Mickey y Mouse Carnaval, Minnie Mouse Carnaval, Goofy Carnaval, Daisy Carnaval. Y vas viendo por aquí en qué juego, a qué juego pertenece y demás. Pero algo que también me moló bastante es que tienes la enciclopedia de enemigos. Entonces aquí te vas, vas visualizando los enemigos que te encuentras. Y eso está muy guay porque a mí me gusta mucho ver con detalle las cosas. Y aquí puedes ver cómo son los rivales con una pequeña animación y te explica un poquito la historia de ellos. Y eso está muy guay. Bueno, pues como podéis ver ya me enfrenté así a algunos un poco más tochos, un poco más grandes, un poco más rarunos. Y que está genial. Entonces aquí tenemos la enciclopedia. Perdón porque todavía no controlo los botones como podéis observar. Enciclopedia de recetas. Bueno, pues aquí tenemos diferentes poderes que podemos comprar. Pero para ello hay que tener X objetos para fabricarlo. Lo iremos viendo poco a poco. En el avatar lo mismo. Pues necesitarías esto para conseguirlo. Detalles de fabricación. Pues te dirá... No te dirá nada aquí. Pantalón ancho negro, me encanta. Entonces, una enciclopedia para ver las cosas. Me gusta. ¿Qué más cositas hemos desbloqueado? Bueno, el buzón para noticias. Y aquí tienda de avatares, el cambio de ropa, el cambio de peinados. Pues lo propio que dice. Y ahora, gente. Entonces, me voy a ir a la puerta mágica. Que la puerta mágica es lo que es, pues un poco, la historia, ¿no? Estábamos, empezamos aquí en la saga de la saga de Princesa Aurora. Y el otro día ya avancé un poquito. Poca cosa porque tampoco quería yo avanzar muchísimo. Pero bueno, ya fui probando un poquito más el equipo. Ya fui aquí un poco con la historia. Y bueno, la historia. Voy a ir con esto, que es lo que tengo. Voy a ir con Winnie Pooh. Voy a ir con Nick. Con Stitch. Con Chip. Que no sé si es Chip o Chop. La verdad. A ver, ¿quién es? No lo veo. No lo veo. ¿Por qué no veo el nombre del personaje? Nunca lo sabremos. Si es Chip o Chop. Y con Mari. Aquí le das a Grupo 1. Eso también puedes crear diferentes grupos. Bueno, es que hay tantas cosas que os tengo que votar. Venga, pues comenzamos. Como decía, no sé lo que decía. Ah, la historia. Pues bueno, básicamente resulta que están Aurora y Maléfica luchando entre sí. Hasta que se dan cuenta que vienen unos bichos. Y pues claro, dice Aurora. Oye, Maléfica, deja de meter porquería en mi mundo. Y Maléfica dice, oye, perdona, que no soy yo. Que yo no estoy haciendo nada. Que estos bichos no son cosa mía. Y entonces llegamos nosotras y decimos, eh, ¿seguro? Y no, le decimos, no, no, no. Que ya sabemos que son los mimis estos que vienen aquí a estropear los mundos. No tiene nada que ver con Maléfica. Pero, eh, hay que tener cuidado. Y vamos a unir fuerzas. Y efectivamente es lo que hacemos. Unimos fuerzas Maléfica, nosotros y Aurora. Y estamos combatiendo contra los mimis estos. Los mímicos. Que la verdad es que molan bastante. Bueno, gentes, como veis, eh, bueno, ahora son muy facilitos. Es atacar, no nos están haciendo realmente daño. Tenemos bastante nivel. Entonces está siendo todo bastante easy. Y como podéis ver aquí arriba a la derecha hay olas. Es decir, olas y turnos. Las olas quiere decir que tienes que... Hemos combatido como contra tres bloques de gentes. El primer bloque, este sería el segundo bloque. Y ahora avanzamos al tercer bloque de enemigos. Entonces hay como tres olas. Voy a hacer el poder este. A ver, que esta animación me mola, eh. Quiero decir, a mí estas cositas de animaciones aquí en medio del juego están tan guapas. Y... El gatón de mundial. Lluvia de estrellas. Nunca mejor dicho. Mira, dos fuera y los otros ya casi. Nah, pues esto sin fallo. Venga, vamos a tocar primero a ese. Es que claro, ahora mismo ya digo, no hay ni que defenderse porque tenemos mucho nivel. Daros cuenta que de repente tengo a Stitch a nivel 11 porque me he vuelto loca. A ver, que está envenenada. Vamos a... Bueno, venga. No sé, vamos a hacer habilidades especiales. Que nos consumen esto, pero... ¡Tirá! ¡Woohoo! Ataque potenciado. ¡Oy, oy, oy! Bueno, si es que ya van a morir. Mola. Claro, hay que hacer los ataques especiales para verlos, eh. Eso está muy guay. Daño perjudicial. Mira, este iconito es de mayor... Bueno, ya le voy a dar a atacar. Es de hace mayor daño, mayor vida. O sea, como que te da salud. No. A potencia de ataque, perdón. Bueno, mayor daño es potencia de ataque. Queda electrificado. Y bueno, ya está muertísimo. Es un poquito de pena, tengo que reconocer, que no se vea, eh... ¿Qué son estos... estos iconitos? Quiere decir, que no tengas un... un sitio donde poder ver, pues, el iconito de esa electricidad. ¿Qué hace? Resulta que estoy eléctrico y no puedo atacar. Estoy paralizado. Que estoy envenenada. ¿Qué pasa? Porque había otro icono aquí. Este iconito de aquí. Parecía que estabas envenenado. Pero no lo sabes. Porque no hay como una... Es como eso. Como un sitio donde poder decir, ah, mira, esto es lo que me pasa. Bueno, después están estos niveles que se llaman exp... Que es para conseguir experiencia. Es decir, para poder tener las... No son cristales. Son botecitos de cristales para poder subir a los personajes. Vamos a poner a atacar todos. Atacamos. Tenemos solo dos... Dos olas. O sea, dos... Bloques de rivales. Y no va a haber fallo. Me gustan las... Las animaciones son geniales, eh. De verdad que sí. Lo que pasa es que me da pena que... Que ataquen todos a la vez porque... No aprecio. O sea, no puedo ver el... El movimiento de las gentes. Mira, este se va... A proteger. Porque si no, la podemos liar. A ver... Aquí... Este. Vamos a ver su habilidad especial. También la de Winnie the Pooh. Y los demás que ataquen. A ver. Uy, uy, uy. Destructor... No me doy tiempo a leerlo. Demasiada información. No puedo leer. Mirad las animaciones. Es demasiado. Ay, mira. Aquí... Uh. Eh, mira. Tú te vas a proteger. Eh... Tú vas a atacar normal. Tú vas a hacer el especial. Y tú... Vas a atacar. Y tú... Vas a atacar. Ok. ¡Hala! Ahí vas. Buah. De verdad. Deja muy poco tiempo el texto. Y... Me cuesta. Me cuesta verlo. A ver. También es cierto que estamos así yendo un poco a lo loco. Molaría mirar qué hace cada habilidad especial. Porque... Eh... Yo estoy yendo así un poco al tuntún. Lo estamos viendo, ¿no? Venga, va. Otra vez. Probabilidad de... Oh, sus. Es que va tan rápido. Que no me da tiempo. Os juro al error. Probabilidad de no sé qué. Daño. Muy bien. A ver. Daño prejudicial. Vale. Y ahora... Venga. Tú vas a atacar. Tú vas a atacar también. Tampoco te puedes quedar protegiendo todo el rato. Y ataque todo. ¡Hala! Vale, venga. Sí, ya está. Ya está. A la siguiente... Ya está. Daño aleatorio. Ah, me encanta. ¡Perfecto! Bueno, pues ahí está. Está simplemente, ya digo, es para... Como para conseguir experiencia para poder subir a los personajes. Pues está muy guay que puedas ir a sitios específicos donde te den un poquito más de... De... De puntos de experiencia para subir a los personajes. Venga, muy bien. Maravilla. ¡Uy! ¡Lévela! ¡Uhú! Recompensas. Bien. Cristales azules. Perfecto. Y una poción que dice... Poción que recupera 10 puntos de resistencia necesarias para participar en la batalla. Vale. Es la barrita que tenemos abajo cada vez que jugamos. ¿Cómo se usa y cuándo? Eh... De momento nadie lo sabe. Nuevo emblema obtenido. Vengado por el desierto. Venga, vale. Venga, vamos a hacer un par de ellos más. Y... Y ya está. Voy a ir con esto porque me ha hecho gracia. Y otro día, si eso, pues hacemos un mapi... O sea, un mapa. Hacemos un... Unas... Unas cartas. No, porque no son cartas. Hacemos un equipo un poco más con cabeza y diciendo, vale, este porque hace esta habilidad. Este porque hace la habilidad X. Y este porque tal. Porque ahora mismo simplemente he cogido los que más nivel tenían y los que me fue apeteciendo. A ver, no es que Willy de Pooh me caiga muy allá. O sea, no tengo ningún problema con él, pero no es de mis personajes, Fab. Y hay personajes que me gustan más. Y yo metía aquí ahora el Willy de Pooh, pues la verdad que un poco porque sí. Pero bueno, después vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Si tenemos tiempo y tiempo. Y vamos a crear mazos, no se pueden llamar mazos, pero equipos que realmente funcionen y tengan buen criterio. Para decir, esta habilidad la vamos a usar así y esta habilidad la vamos a usar así. Voy a hacer una cosa, me voy a cubrir aquí, me voy a cubrir aquí. Le voy a hacer todo y vamos a hacer todos la... Vamos a hacer todos la especial. Ahí va. Todos, no, estos tres. Mira, este, a ver si me da tiempo leer. Me encanta esta animación. Esto da probabilidad de crítico, pues aumentada, creo. Este suma más ataque. Y ese, uh, hace dañito, eh. Y suben la, eh, suben la salud, no sé si por el ataque del Stitch. Venga, ahora vas a hacer tú también la habilidad especial. No, sí, la especial. Le, la especial. Ah, y no podemos. Vale, vale. No podemos, voy a atacar, voy a atacar. Voy a atacar, voy a atacar y voy a atacar. No podemos porque se nos acaba la, la, los puntos de experiencia. Que tenemos 100 y lo veis, va bajando la barra y no podíamos hacer el especial porque cuando terminas con la barra de abajo, esta amarillita, eh, no puedes atacar. Cosas que todavía nos estamos dando cuenta, eh, ahora porque son las primeras partiditas. Muy bien, venga, vale, rápidas, están siendo rápidas. Uy, eso ha sonado. Misión cumplida. Perfecto. ¿Y, y dónde está? Uy, mira, 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 que está cerquita, está cerquita. Venga, nos vamos a ir para la 13. Uy, 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 perdón. Para la 12, que es donde está, donde tenemos que atacar. Hacemos la 13 y en el siguiente vídeo terminamos la misión esta de Aurora, en el siguiente. Empezamos con 50. Eso está guay, tampoco que no empieces con 100% porque así la cosa se va complicando un poco. Aunque la verdad, daros cuenta que los puntos de experiencia estos de la barrita abajo se consiguen tanto al atacar como al defender. ¡Oh, my God! ¡Me acaban de fundir a la, a la, a la Marí! Vamos a atacar todos a este. ¡Me acaban de fundir a Marí! ¡Uy, uy, uy, que la cosa se empieza a poner seria! Nah, bueno, no, no. No me preocupa. ¡Hala, venga! Al Winnie the Pooh. Ok, tú, vas a hacer el especial, que no sabemos lo que es. Todos ataquen a este. ¡Eh! Hombre, como especial, como especial, ha quedado un poco F. Porque, eh, adiós, Marí. Se quedó ahí la pobre gatita. Eh, has hecho un poco daño. Tú cúbrete, anda. Tú haces el especial, tú haces el especial y tú ataca. Ahí vamos a atacar, pues, al que queráis. Os dejo de ir. Probabilidad... ¡Joder! Tengo que estar más hecha. Probabilidad de crítico, ataque más. Perfecto. El Stitch aumenta el ataque de la peñita. Vale. Pues vamos a hacer otra vez la habilidad especial de Stitch. 29, por ahí, 21, 15. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a atacar a este. Vamos a hacer la habilidad especial, la habilidad especial. Y... No, tú vas a atacar normal. Y tú vas a hacer... No, tu habilidad especial no, que es muy mala. Aquí está, Chopin. Chipichopo, como seas, porque no sé quién es Chipi. ¡En área! Probabilidad de crítico. En área, ¿qué es lo que ponía? No lo sé. ¡No lo sé! Vale, nos atacan por ahí. No hay fallo. Venga, vamos a atacar a este. Ataquemos todos. Tú también ataca. Y tú... También ataca. ¡Hala! ¡Hala, ataque! ¡Pum, pum, pum! Venga, uno fundido y empezamos a atacar al otro. ¡Oh, y tenemos la habilidad especial! No sé si usarla. Venga, la vamos a usar. Sí, total. Cada vez que entras a partida, la renuevas. No es una cosa que se gaste y que no puedes usar en el siguiente. Así que... Y ver esta animación siempre va mucho. ¡Chulla de estrellas! Para un solo personaje. Ahí va. ¡Pum, pum, 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 pum! Bueno, pues aún tampoco es tanto. 193 de daño tampoco ha sido muy top. Y el chipi o chop, que no sé quién es, está casi sin vida y me mataron a la maría. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Venga. Bueno, pues yo creo que hoy podemos dejarlo aquí. El próximo día le damos... Mira, esto mola porque a este librito significa que aquí hay un poco de historia, ¿vale? Aquí hay una pequeña animación y nos siguen contando la historia. Así que para el siguiente vídeo continuamos la historia. Y aquí, esta carita que está ahí como muy, muy chunga, tiene pinta de un boss. O sea que mola. Mola, mola, mola. Bueno, gente, yo creo que de momento vamos a dejarlo aquí. No vamos mal. Aquí tienes pues los sitios donde puedes conseguir experiencia. Ya le das aquí directamente. Me dice, dice, al entrar a la batalla usa la repetición automática con el botón en la parte inferior izquierda para repetir automáticamente la batalla según la resistencia especificada. Muy bien. Le puedes dar a repetir, repite la batalla automáticamente. No, 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 no me interesa. O sea, no me interesa. Bueno, gente, no sé si os habéis dado cuenta. Cada vez que entramos en partida nos gasta estos rayitos verdes que aparecen aquí arriba. Tenemos 50 y se van reiniciando uno a uno, como veis, cada tres minutos. Cuando se acabe en esto no podemos seguir jugando. Por tanto, algo a tener en cuenta es que solo puedes jugar, pues, hasta, solo puedes jugar. No 50 partidas porque se consumen más, pero quiero decirte que solo tienes 50 cositas verdes. Si no me equivoco, creo que, ¿cuántas se gastan en partida? 28. No, 23. No sé si... Aquí no me queda claro. Si tenemos 28 y nos dejan 23, creo que se gastan 5, efectivamente. Tenemos 28, efectivamente. Gastamos 5 cada vez que entramos en una partida. Eso sí, pueden ir seguramente, vayan aumentando el precio dependiendo de la complicación. Pero bueno, de momento así estamos. No está mal, estamos cosiendo personajes. En el próximo vídeo vamos a crear, venga, prometo crear un equipo un poquito con cabeza y explicaros por qué escojo los personajes. Y vamos a terminar el mapa de Aurora. A ver qué nos dice Mickey, si nos regala algo. Eh, ¿qué tecnología habrán usado para crear esta ciudad? Voy a investigar y preguntaros a los Repixies. Pues pregunta, pregunta. Y aquí está Pluto, que nos dice, wow. Y ya está, poco más nos puede decir Pluto. Pluto. Bueno, gentes, pues vamos a dejar el vídeo por aquí. Quiero saber si vosotros y vosotras ya habéis pasado el mundo de Aurora. Si no, si tenéis el juego o lo que queráis. Y si queréis decirme qué personajes ponerme, también estoy encantada. Porque yo voy a escoger siempre a los que más me gusten. Pero es que a lo mejor vosotros y vosotras tenéis otros personajes que os gusten. Y decís, oye, yo prefería que te pusieses a el burro de Winnie the Pooh porque me gusta más. Vale, no sé cómo se llama el burro de Winnie the Pooh. Pero lo tenemos y dices, yo quiero que pongas a este personaje en el team. Pues lo metemos. Así que ya sabes, un comentario y creamos el equipo, como digáis. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. Y si tú aún no lo haces, suscríbete.